Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo no pudo llenar Solo Jesús con su sangre llenó este vacío de mi soledad Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo no pudo llenar Solo Jesús con su sangre llenó este vacío de mi soledad Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Este vacío, vacío, lo llenó mi serio Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Este vacío, vacío, lo llenó mi serio Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo, canto a mi Señor Porque el vacío que había, con sublime gozo, canto a mi Señor Porque el vacío que había, con sublime gozo en mi vida, Cristo lo llenó Este vacío, vacío, lo llenó mi serio 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 Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio Y me viste a mí, cuando nadie me amó Y me viste a mí, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me viste a mí, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí